En las últimas horas uno de los temas más hablados es la relación que tienen Tiago PZK y la chilena. El revuelo se armó dado que Tiago era amigo de Cosco, expareja de Belén y la chilena amiga de Taichu, ex de Tiago. Hace unas horas Tiago dejó de seguir a Cosco luego de que él lo hiciera primero. Otra persona famosa que tomó postura fue María Becerra, quien también dejó de seguir a Cosco en Instagram. Por otra parte, el día de hoy Jerónimo Benavides, más conocido como Momo, publicó en su Twitter una indirecta contra Tiago que luego borró y decía, Habiendo tantos tipos. ¿Por qué siempre un amigo? En alusión a la amistad que tenía el streamer con el cantante.